Noticias Caracol llegó a la zona de la escombrera en la comuna 13 de Medellín, donde según las autoridades habría entre 80 y 90 cadáveres de desaparecidos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos aseguran que la cifra sería de más de 300 personas sepultadas en esa área. Este lunes la Fiscalía comenzará a desenterrar los misterios de la escombrera y las familias de los desaparecidos. Aguardan con expectativa que se revelen los secretos del lugar. Durante más de una década, residentes y familiares de las víctimas han querido excavar con sus propias manos la escombrera para hallar a sus seres queridos. Margarita es una de esas mujeres que buscan a sus hijos. Noticias Caracol investiga. A simple vista, es un montón de casitas apiladas, pero en el interior de esos ladrillos se guardan historias de una comuna con cicatrices de la guerra. Es que uno sabe qué encontrar su hijo ahí tan cerquita y uno tan leo, no puede hacer nada, le provoca a uno como ir a escarbarlo. Desde una pequeña ventana ubicada en la cocina de su casa, Margarita centra su mirada en el sitio donde podrían estar los restos de su hija, desaparecida el 25 de octubre de 2002. Mientras seca las lágrimas que se le escapan, cuenta que en esa arenera, donde llegan los escombros de las construcciones de toda la ciudad, se estima que hay entre 80 y 300 cadáveres. Este sitio en el día funcionaba de manera legal y en las noches era controlado por los paramilitares. Uno pensará, hasta el hijo de uno enterrado, los hijos de tanto dolor y tanta tristeza por acá, que en la guerra solamente veíamos pasar cosas rojas en la noche. Que uno, por ejemplo, yo fui una de las que me tocó estar andando con mis hijos buscando una dormida, escondiéndolos del peligro. Y puedo ser muy triste pues que mi hija esté allá. Inmovilizados del bloque cacique Nutibara, hoy acogidos a la ley de justicia y paz como alias Movil 8, identificó tres puntos donde los paramilitares podían haber enterrado cerca de 50 cadáveres. Incluso, narran que la gente era llevada y obligada a cavar su propia tumba. Blanca dice que su hermano fue uno de ellos. Hubo un testigo cuando vio cuando los llevaban amarrados. Y el señor le dijo, mono, ¿por qué los llevan? ¿Qué hizo? Usted, ya mi hermano, inmediatamente fue, miró, dijo, le dijo, los tipos le dijeron al señor, sigan lo que está haciendo, no se han metido. Y usted para abajo y le daban pata y lo golpeaban. A partir del año 2000 en la Comuna 13 empieza a vivirse un punto muy alto de violencia. Literalmente las milicias salían a las calles encapuchadas a enfrentarse a disparos con miembros de las autodefensas que ya hacían presencia y todo por el control territorial. Control en cabeza de alias Don Berna, jefe del bloque cacique en Utibara de las AUC. Luego llegó la operación Orión y según los defensores de derechos humanos, ahí se radicalizó la desaparición y los homicidios. Aquí hay que decir que hay una profunda irresponsabilidad del Estado, porque se utilizaron helicópteros, se utilizaron armas, que en una zona poblada como la Comuna 13, pues obviamente va a causar víctimas inocentes. Y digamos que fue un derroche de fuerza, de represión, pero lo más grave de Orión es que la gente de la comunidad vio cómo los paramilitares andaban acompañando a la fuerza pública. Según las denuncias que reposan en la Fiscalía, los habitantes eran llevados a la fuerza, bajados de los vehículos y asesinados en la escombrera. Los homicidios eran silenciosos y no se ejecutaban en las calles para no disparar los índices de violencia en la Comuna 13. Esta historia de violencia comenzará a desenterrarse este lunes con la remoción de toneladas de tierra, arena y escombros en busca de los desaparecidos.